Punto 60. Los efectos del pecado venial son, poner enferma la vida sobrenatural del alma, y así disponerte para el pecado mortal. Punto 60.1. El pecado venial es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia leve. Una tos pequeña, pero descuidada, te puede llevar a la muerte. Un punto negro en un diente no es nada, pero si tú no te lo atiendes, y no vas al dentista, entonces todo tu diente va a quedar dañado, y hasta puede ser necesaria la extracción, porque se te pudrirá el diente. Y no es que el pecado leve se convierta en grave, ni siquiera que muchos pecados leves hagan un pecado grave. Lo que sí es, es que el pecado leve te dispondrá siempre al pecado grave, porque debilitará tu voluntad y te privará de las gracias sobrenaturales con las cuales tú podrías luchar mejor contra el pecado grave. Pero los pecados veniales no nos excluyen del reino de Dios, pero sí que harán que pases un buen tiempo en la acrisolación del purgatorio, porque recuerda que la confesión te perdona el pecado, pero no la culpa. Y lo que se expía en el purgatorio no es el pecado. Deberíamos poner especial diligencia en evitar los pecados veniales, plenamente advertidos y además voluntarios. Y evitar también todos los semideliberados, porque eso supone una especial gracia de Dios, y ese privilegio lo tuvo María Santísima. Punto 60.2. Un pecado, que de suyo es leve, por ser de la materia leve, puede ser grave. Sí. Punto 1. El que lo comete, cree por error que es grave, como por ejemplo robarse un dinero. Y punto 2. Si eso lo comete con fin graves mentes malos, ¿cómo insultar a otra persona para que esta blasfeme? Aquí estamos viendo, señores, en la sección de la confesión, la subsección de efectos del pecado. El siguiente punto sería, que si se hace a otro un daño grave, o se pretende hacérselo, o si esto es causa grave de escándalo, como parejas pecando con sexo en público. El siguiente punto sería, si al cometerlo se expone uno al peligro próximo de pecar gravemente, como por ejemplo, entrar por curiosidad en un cabaret. Y el siguiente punto sería, que en algunos casos especiales, en que se acumulan las materias, como lo ocurre en algunos robos pequeños, que son repetidos con cierta frecuencia. Punto 60.3. Hay personas a las que les gusta preguntar siempre, y experimentar el límite entre el pecado leve y grave. Pero esto a veces es tan difícil, como señalar en el arco iris donde se termina un color y comienza otro. Por eso, en la duda, muchos dicen al confesor, me arrepiento, tal como esté en la presencia de Dios. Los límites entre pecado mortal y venial, varían de entre penitente a penitente, y hasta en el mismo penitente también varían, de una vez a otra. Y en efecto, al penitente no siempre le presta la misma atención, ni tampoco se da la misma cuenta de la gravedad de sus acciones frente a la santa voluntad de Dios.